el proceso de hacerlo así que prefiero enseñarse los bueno vamos a ir a este vídeo por ejemplo ahorita en este vídeo que le estoy grabando en la descripción van a encontrar todos los links no es necesario que vayan a este vídeo pero es solamente un ejemplo aquí en este vídeo le van a picar en descripción y van a buscar aquí está mi tienda de amazon.com everything you want from india todos son los envíos internacionales seguros y son organizados también bueno aquí le van a picar al link y este link los va a llevar a la página en este caso esta es mi página si aquí van a encontrar bueno aquí tengo algunas suscripciones que ustedes pueden intentar gratis también y aquí tengo todas mis listas de productos ya organizado no por ejemplo artículos islámicos y de decoración gadgets para el hogar viajar con los hijos esenciales para viajar a la india productos del sur de la india productos de cobre también les he estado recomendando sus productos también accesorios de la india ropa de india para niños para el esposo decoración sets todo para preparar el chai ropa tradicional de la india todas estas categorías las tengo aquí entonces ustedes por ejemplo no se quieren ver la ropa tradicional no le van a picar ahí van a darle un clic y pueden ver aquí todos los diseños que están disponibles entonces supongamos que les gustó este sari le van a picar y bueno ahí está el sari que me gustó si lo quieres en rosa lo quieres en verdecito ahí está bueno vamos a supongar que nos gustó este le vamos a poner añadir al carrito ahora a tocar ahí está no y supongamos que nos gusta otra cosa también entonces vamos atrás y vamos a buscar nuevamente en la tienda vamos a buscar nuevamente en la tienda algún otro producto por ejemplo productos de belleza de la india que también me han estado pidiendo mucho esto le van a dar clic y aquí están todos los productos que yo recomiendo la verdad que bueno estas marcas cama ayurveda y forest essential son como lo lujoso de la ayurveda son un poco caritos estos productos pero son muy buenos orgánicos y además garantizan resultados no por ejemplo bueno aquí les voy mostrando un poco de estos productos y supongamos que quieren saber que para qué es esta crema nosotros le van a picar aquí el globito que está a un ladito y ya crema de rosas hidratante para la cara ok supongamos que nos gusta este jabón no de que es este jabón revive la sequedad aumenta la elasticidad retrasa el envejecimiento entonces supongamos que nos gustó el jabón este le vamos a dar clic y aquí nos va a dar todos los detalles sobre el jabón de que está hecho etcétera bueno ya supongamos que queremos este jaboncito le vamos a dar a añadir al carrito sí y bueno ya tenemos aquí algunos productos los jabones y todo lo que hemos escogido nos vamos a ir al checkout y bueno en este caso yo ya tengo mi cuenta en amazon si ustedes no tienen su cuenta pues obviamente tienen que hacer su cuenta de amazon.com ahí les va a dar la opción les voy a dejar un link para que puedan probar el amazon prime que son entregas mucho más rápidas y tienen acceso a descuentos que no tienen acceso a las personas sin prime les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan obtener esos beneficios gratis por 30 días bueno ya una vez que tenemos nuestro dirección así les va a parecer yo en este caso ya la tengo si ustedes no quieren esta dirección obviamente pues le van a poner aquí nueva dirección o más direcciones no bueno supongamos que ya quiero este lo va a poner a esta dirección aquí les va a dar todas las opciones de entregas no por ejemplo hay ciertas cosas como el sari que les van a cobrar siete dólares por entrega aproximadamente supongamos que ese recuerden que son entregas internacionales bueno este jabón citó es entrega gratis también este es para primero de agosto pero les va a costar dos dólares sin 49 centavos yo les estoy poniendo la dirección en méxico obviamente en eeuu es gratis con amazon prime y es relativamente muy barato aunque no tengan el prime pero yo sí les recomiendo que intenten el prime luego bueno ya aquí está el 29 de julio al 19 de agosto les va a entregar también es gratis no ya una vez que ya completaron eso y escogieron cómo quieren que les entreguen los productos ya nada más ponen sus obviamente sus datos de su tarjeta de crédito débito y realizan su pago si tienen tarjeta de amazon también ahí está pueden poner el código y aplicarlo en verdad está muy fácil y amazon.com es muy seguro y te garantiza que si sea un producto de calidad por ejemplo o sea si ustedes tienen problemas que pueden siempre contactar a amazon.com y ustedes saben que amazon.com pues es reconocido a nivel mundial yo en india uso amazon.in que es el de la india pero la verdad que estoy fascinada yo no pido de ninguna otra página más que amazon.com bueno espero que esté claro el tutorial si tienen más preguntas no duden en escribirlas y les voy a dejar todos los links en la descripción los quiero mucho hasta luego bye bye y Gracias por ver el video.